Parece estar todo en orden allá. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera el muñecazo. A la delantera los primeros 100 metros. Despega cuerpo y medio. Mr. Shady para el segundo lugar. A un cuerpo, un plenazo al tercero. A uno en el cuarto. Facundo, último a unos cinco cuerpos. Queda representado. Sentado cuando van a los 600 metros finales. El muñecazo por cabeza. Mr. Shady ataca afuera y pasa a la delantera. Un plenazo. Adelanta afuera y se empareja con Mr. Shady. A un cuerpo, el muñecazo. Queda tercero. Entrando en la recta final. A la parte de afuera. Un plenazo. Cabeza en la delantera. Mr. Shady vuelve a la carga. En el segundo lugar. A un cuerpo, el muñecazo. Tercero. Un plenazo. Se despega ahora por un cuerpo aquí en los 100 metros finales. Un plenazo. Con dos cuerpos y medio. Facundo C pasa al segundo. Pero es tarde. Para mejorar de ese lugar. Gana por dos cuerpos y medio. Un plenazo. Facundo C para el segundo. Luego llegaron ahí Mr. Shady, el muñecazo. Y último representado. Música... Gracias.